El cierre parcial del puente José María Escobar en el corregimiento de Bolonbolo, si bien fue una medida necesaria, trajo consigo una serie de inconvenientes a los transportadores de carga pesada, quienes tienen el paso totalmente restringido y se han tenido que ver obligados a utilizar vías terciarias. El informativo del Canal 4 hizo un recorrido por una de estas vías y esto fue lo que encontró. Nos encontramos en el kilómetro 10 de la vía que de Bolonbolo conduce hacia Santa Fe de Antioquia. Una de las vías alternas que deben tomar los vehículos de carga pesada que no pueden hacer uso del puente José María Escobar en el corregimiento de Bolonbolo. Como lo pudimos ver en las imágenes que les acabamos de enseñar, la vía está en buenas condiciones, es transitable, el camino es un poco más largo, pero está en mejores condiciones que la vía de Fredonia, que además solamente tiene permitido el paso para cargas no mayores de 30 toneladas, incluyendo el peso del vehículo. Es por ello que vehículos como tractomulas, que pesan más de las 30 toneladas, deben tomar esta vía. En términos generales, la carretera está en buen estado, sin embargo, en este pedacito, en este kilómetro 10, hace unos días se presentó un derrumbe bastante fuerte y esas son las condiciones de este tramo. Está un poco afectado, pero es transitable. Dada las circunstancias actuales en el estado de las vías, los transportadores de carga se han visto afectados, especialmente a nivel económico. Sin embargo, recomiendan tomar la vía que de Volón Bolo conduce a Santa Fe de Antioquia, pues pese a que es un recorrido un poco más largo y su peaje un poco más costoso, el pavimento está en mejor estado que el pavimento de la carretera de Fredonia. La carretera normalmente es la vía de Santa Fe de Antioquia, que es más cómoda, porque por la pintada o por Fredonia siempre la carretera es más mala. El transporte normalmente se hace por la carretera vieja, por el puente de Volón Bolo, con un costo determinado. Sin pasar por el puente se aumenta el costo en 200.000 pesos aproximadamente por cada viaje. Aparte de que se extiende el horario de tránsito o de transporte aproximadamente una hora u hora y media, con los consiguientes riesgos, pues. En estos momentos siempre hemos tenido muchos inconvenientes en cuanto al transporte. Ya por decir que en caso de estos carros, los que son las mulas, les ha tocado dar la vuelta por la pintada. Entonces siempre tienen costos adicionales y más que todo el tiempo que se está perdiendo. Y los carros pequeños también, igual como no se está pudiendo pasar por Bolón Bolo, pues a algunos les toca dar la vuelta por Santa Fe de Antioquia y otros por Fredonia. Pero igual también, como le digo, el tiempo y el costo se ha incrementado por este inconveniente que se ha tenido con el puente. Sin embargo, los caficultores no han sido los únicos que se han visto afectados. Otros sectores económicos, como los areneros y conductores de volquetas del suroeste, también han sufrido las consecuencias con el cierre del puente José María Escobar del corregimiento de Bolón Bolo. Estuvimos hablando con algunos conductores de volquetas que se dedican a sacar arena y a vender la arena de revoque y esto fue lo que nos contaron. Pues la vía en este momento, como nosotros transitábamos, nosotros, yo soy de Fredonia, nosotros nos tocaba venirnos por el lado de Yamagá porque la carretera de Venecia últimamente estaba pésima, acabada. Hasta el momento le hicieron un mantenimiento. Ya con este cierre nos toca estar dando la vuelta por Peñaliza, Puente Iglesias, Fredonia. Y es una vuelta muy larga para nosotros porque los gastos son pésimos en combustible. Para ir a Fredonia el carro se está gastando 60.000 pulmas de combustible y en tiempo nos estamos gastando hora y media más de vuelta. Nos hemos visto muy afectados con el cierre del puente de Bolón Bolo, por lo que antes podríamos en tiempo bueno, como se dice, pues en el que había el paso normal, nos podríamos alzar en el transcurso del día cada grupo cuatro o cinco viajes y ahora nos estaremos alzando, si acaso en el día, un viaje, máximo dos y eso que son carros que de pronto vienen del suroeste. Entonces, sí, nos hemos visto bastante afectados y la verdad que la cosa siempre está muy complicada. Por ejemplo, nosotros nos pudimos estar ganando un promedio semanal de 200, 250.000 pesos o hasta los 300.000, ahora nos estaremos ganando, si acaso, 80, 90.000 pesos. Imagínense que siempre baja más del 50% del promedio que no hemos estado podiendo ganando. Nos vemos demasiado afectados por la sencilla razón, que nos toca dejar los carros en este lado, pagar celador día y noche, no alcanzamos a echar los viajes que necesitamos manejar en el día. Debemos de los transbordes, nos quedan mucho más costosos, el tiempo de ir y venir es mucho más largo, porque nos toca ir hasta Fredonia, a Venecia, hacer una vuelta de dos, tres horas de más por la ruptura de este puente.